Tal y como recogíamos en la justificación de la proposición no de ley que debatimos hoy, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al enorme reto de ofrecer al conjunto del alumnado una educación de calidad. Y en diferentes foros, conferencias, declaraciones o recomendaciones internacionales afirma que el paradigma educativo para conseguir una educación de calidad más justa y equitativa es la de la inclusión educativa. Ahora bien, desarrollar una educación equitativa e inclusiva significa posibilitar al alumnado que el alumnado aprenda a convivir en diversidad y disponga de los recursos necesarios para su desarrollo. Es decir, disponga de todas las opciones que la legislación establece, en este caso en Euskadi, como son las aulas estables. Opción que se recoge en el artículo 18.1 y 18.2 del decreto 118 barra 1998 de 23 de junio de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales en el marco de una escuela comprensiva e integradora. En este sentido, es responsabilidad de las Administraciones públicas asegurar que todo el alumnado recibe estos apoyos para el disfrute de una educación de calidad. Sin embargo, la realidad educativa nos muestra que existen diferencias. Así nos lo trasladó hace apenas dos semanas una de las familias que demanda que se ofrezca en este caso a su hija esta opción educativa que recoge la ley. Es cierto que se nos presentó un caso concreto, pero también es cierto que al final estamos hablando de cumplir la ley y que si esta opción se recoge en la ley debe ofrecerse. Además, los datos lo dejan claro. En el caso de la Mancomunidad de Encartaciones de Vizcaya no existe ningún centro educativo que disponga de aula estable. Las más cercanas se encuentran en Bilbao, Baracaldo o Portugalete y el tiempo de traslado supera con mucho el tiempo máximo legal establecido para el transporte escolar. Un trayecto demasiado largo diario de carretera que supondría graves consecuencias para un niño o niña con este tipo de necesidades de apoyo educativo. Asimismo, según los datos ofrecidos por el Departamento de Acción Social de la Diputación de Vizcaya, en este momento existen 73 niños y niñas menores de 14 años a los que se les ha realizado la valoración de situación de dependencia de la Mancomunidad de Encartaciones, de los cuales 44 tienen algún grado reconocido. Y si atendemos a datos por municipio, Balmaseda a día de hoy es el municipio de Encartaciones donde más niños con grado de dependencia existen. Un total de 21 y 9 de ellos con grado de dependencia 3. Es decir, hay que asegurar que este recurso educativo se ofrece desde las Administraciones públicas. Por eso, a través de esta iniciativa, instamos al Departamento de Educación a garantizar el cumplimiento de dicho decreto y se pongan en marcha los procedimientos necesarios para la creación de un aula estable en el Carterri, preferiblemente en los centros públicos Mendía o Balmaseda, para asegurar que el alumnado que lo necesite lo tenga disponible el próximo curso 2018-2019. Por otro lado, y no menos importante que ofrecer los recursos educativos, y como también se nos informó en la comparecencia, vemos necesario revisar los protocolos de actuación. En nuestra iniciativa inicial hablábamos de diseñar protocolos, pero en la misma comparecencia se nos aclaró que los protocolos existen, pero que no son públicos. Por eso, en un intento de consensuar la iniciativa, decidimos que lo más sensato era hablar de revisar los mismos, porque claramente hay fallos. Por último, en el tercer punto, mantenemos la idea de informar a las familias por escrito de todas las opciones educativas existentes para sus hijos e hijas, según marca la ley. Nos parece que esto es fundamental, porque lo que no se sabe se desconoce y, por tanto, no se solicita. Finalmente, no ha sido posible consensuar una iniciativa, pero confiamos en que, en el caso de que alguna familia, aunque sea una familia, necesite un aula estable en el próximo curso, se cumpla la ley y se ofrezca este apoyo para caminar hacia una escuela inclusiva de verdad. Hablamos de cumplir la ley y de asegurar de que, si algún niño o niña lo necesita, esto sea posible lo antes posible. Muchas gracias. 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 Gracias.